Estoy aquí con mi amigo Oscar y también alumno aquí del gimnasio y quería enseñar a un par de técnicas aquí nuestra. En la cruzada, en la fuerza cruzada, en Brasil lo llaman 100 kilos o también atravesado, ¿vale? Entonces estoy aquí en esta posición, voy a hacer eso, voy a entrar con el pulgar al fondo del cuello, le voy a molestar aquí para que defienda la defensa de esto, normalmente es poner el antebrazo debajo de la axila, ¿no? Y estirar un poco así para frenar la estrangulación. Entonces cuando hace eso, entro con mi brazo, suelto el cuello, entro con mi brazo por dentro, apoyo los dos codos en el suelo, prenden el brazo así, las manos van en el bíceps, cierro bien para que no pueda escapar, ahora voy hacia el otro lado, voy girando, y le voy a poner un gancho en la pierna, un gancho, me acerco a él y levanto la cadera del suelo, que es como si fuera una llave americana. Entonces primero voy a provocar que ponga el brazo aquí, por eso entro el pulgar al fondo del cuello, empieza a molestarle como si quisiera estrangular aquí y con él entra con el antebrazo para defender, pues me deja este espacio para que entre el brazo por dentro, entre el brazo apoyo, el codo en el suelo, el otro brazo hace lo mismo, las dos manos en el bíceps, aquí hay que hacer algo de presión, prender bien el brazo para que no se mueva y poner el peso, ahora giro, sigo girando hasta ponerle un gancho en la pierna para que no se vaya, me acerco con mi cadera a su cuerpo y levanto ahora la cadera del suelo como si fuera a ser un puente, y aquí le finalizo. Bueno, esta es una de las técnicas, luego aquí, a ver, la técnica, vale, estamos aquí en esta posición, él va a hacer un ataque a mi gemelo, hace por este lado mejor, ¿lo vemos? Sí, entonces voy a hacer aquí el giro para hacer un ataque al gemelo, aquí inicialmente la técnica sería esto, ese tumbaría, aprieta, bueno, y aquí palmeo, ¿vale? Pero, no voy a palmear, lo que voy a hacer es poner el hombro en el suelo, voltereta, voy aquí, coger su muñeca, traer el brazo, lo pongo así por encima de la ligne, apuérfie en el suelo, y aquí le hago la palanca, ¿vale? Entonces, esto es un contraataque, cuando me, cuando voy a por mi llave de, por la llave de gemelo, y entonces, contraataco con esa llave de brazo, entonces, cuando él viene aquí a buscar, la llave de gemelo, que hace el giro y coge la pierna, yo aquí lo que tengo que hacer es poner mi hombro en el suelo, cruzando el brazo, hago una voltereta, apuérfie en el suelo, aquí, si tardo mucho en coger el brazo, él me puede hacer palmear, aprieta, mira, me hace palmear, entonces tengo que venir rápido, coger la muñeca, romper así su agarre, apoyar su brazo sobre la ingle, este pie en el suelo, no hace falta que pase la pierna por encima de la cabeza, y aquí levanto la, bueno, no hace falta levantar la cadera en el suelo, solo con hacer la palanca aquí, ya palmea, una vez más, entonces aquí, se ve ahora por este lado, cuando gira para hacer el ataque al gemelo, ya pongo el hombro en el suelo, voltereta, cojo el brazo, lo pongo por encima de la ingle, y regalo la llave de brazo, 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 Gracias.